Y ahora, la fiesta de Navidad de Thomas. Era Navidad en la isla de Sodor. Todas las locomotoras trabajaban mucho. Thomas y Toby estaban ocupados llevando gente y regalos de un extremo a otro de la línea principal. Todos estaban felices. Solo los vagones Annie y Clarabel se quejaban. Siempre lo mismo antes de Navidad, refunfuñaban. —¡Llegamos tan llenas! —¡Oh, vamos! —dijo Thomas. —¿Dónde está su espíritu festivo? ¿Ya casi llega la Navidad? A un lado de la vía había una cabaña solitaria y una figura familiar lo saludó. —¡Es la señora Kindly! —silbó Thomas. —¡Pup, pup! ¡Feliz Navidad! Thomas siempre se sentía mejor al verla. —¡La Navidad no sería lo mismo si la señora Kindly! —se dijo. Cuando terminó sus tareas, Thomas fue a visitar a las demás locomotoras. Todas estaban lustradas. —¡Oh! —dijo Gordon. —¡Míranos! Tu maquinista tendrá que darse prisa para que quedes tan elegante como nosotros. —¡Eso no importa! —respondió Thomas. —Tengo algo importante que decir. —¿Se dieron cuenta de que ya pasó un año desde que la señora Kindly nos salvó de un desagradable accidente? ¿Recuerdan que estaba enferma en cama y... —¡Sí, por supuesto! —interrumpió Edward. —Nos contaste cómo agitó su vestido rojo por la ventana para avisarte que había un derrumbe más adelante. —Y tú y Toby le dieron regalos. —Escotó Percy. —Y Sir Topham Hatt la envió a la costa para que se recuperara. —Pero... —dijo James y Henry al unísono. —Los demás nunca le agradecimos como corresponde. —¡Exacto! —dijo Thomas. —Por eso creo que todos debemos organizarle una fiesta especial de Navidad. —Todos se entusiasmaron mucho y los maquinistas estaban seguros de que Sir Topham Hatt estaría de acuerdo y estaban en lo cierto. Las locomotoras estaban muy ocupadas planeando todo cuando de pronto se hizo un silencio. Sir Topham Hatt traía malas noticias. —El clima empeoró. La señora Kindly está aislada por la nieve. Toby dijo que ayudará a rescatarla. Tú también debes ayudarlo, Thomas. No habrá fiesta a menos que lo ayudes. Thomas odiaba la nieve, pero dijo valientemente, —Lo intentaré, señor. Debemos rescatarla. Debemos hacerlo. —Tú sí eres una buena locomotora. Tú y Toby sin duda lo solucionarán. Thomas embestía con fuerza los montículos de nieve. A veces los corría hacia un costado, a veces estaban muy pesados. Y los hombres debían correrlos. Pero al llegar a un montículo cercano a la cabaña, no pudieron seguir avanzando. —¡Miren eso! —exclamó el fogonero del Thomas. —¡Pup, pup! ¡Ya llegamos! La señora Kindly les hizo señas desde la ventana superior. Luego oyeron un sonido familiar. —¡Es Terence, el tractor! —dijo Thomas. —Él también vino a ayudarnos. Efectivamente, Terence tenía una pala para nieve y trabajaba arduamente para abrirles paso a las vías y a la seguridad. Finalmente, lograron rescatar a la señora Kindly. Percy llevó a los cansados trabajadores a su casa. Terence se despidió de la señora Kindly y prometió cuidar la cabaña mientras veía partir a todos. Las locomotoras llegaron a tiempo. No había vuelto a nevar, pero el apartadero estaba a oscuras. No había nadie alrededor. Thomas se desanimó. De pronto las luces se encendieron. ¡Qué maravillosa sorpresa le esperaba a la señora Kindly! —¡Bien hecho! —dijo Sir Topham Hatt. —Estoy muy orgulloso de todos ustedes. La señora Kindly agradeció especialmente a las locomotoras más pequeñas. —¡Thomas y Toby son viejos amigos! —dijo. —¡Y ahora Percy y tú también eres mi amigo! Percy estaba muy contento. —¡Tres vivas para la señora Kindly! —exclamó. —¡Tú, tú, tú! —silbaron todos. Feliz es la Navidad, feliz es la Navidad, feliz es la Navidad y el Año Nuevo también. A Thomas la locomotora y a sus amigos les pareció la mejor Navidad de sus vidas. Y la señora Kindly pensó que el único lugar en el que quería vivir era allí, con ellos, en la isla de Sodor. Un maravilloso de gran esplendor, con un cielo azul muy claro, tan mágica isla, un sitio ideal. La isla de Sodor, tu sueño hará real. Un sol que sonríe al iluminar, un valle que es verde grande, amigos felices al verte llegar. La isla de Sodor, tu sueño hará real. La isla de Sodor, tu sueño hará real. Sólo el camino te llevará hasta tus sueños, a través de colinas y montañas, hasta un gran cielo, lleno de anhelos. La isla de Sodor, tu sueño hará real. Vamos, ven a soñar. Vamos, ven a soñar. Fantasías a imaginar. La isla de Sodor, tu sueño hará real. 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 Gracias por ver el video.